La Junta Directiva de la Empresa Colombiana de Petróleos designó a Ricardo Roa Barragán como su nuevo presidente. Decisión tomada este martes 11 de abril. Según informó la estatal petrolera, la decisión se llevó a cabo luego de un riguroso proceso de selección y análisis de candidatos. Abro comillas. El proceso de evaluación y selección de los candidatos se adelantó con el apoyo del Comité de Compensación, Nominación y Cultura de la Junta Directiva y contó con el acompañamiento de una firma internacional experta en selección de ejecutivos de alto nivel, informó la compañía. Del nuevo director se sabe que es ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Colombia. Es especialista en sistemas gerenciales de ingeniería de la Universidad Pontificia Javeriana. Tiene más de 30 años de experiencia y ha sido líder en transformaciones estratégicas en empresas del sector energético. Se ha desempeñado como gerente general del Movimiento Colombia Humana y como gerente del Grupo Energía Bogotá durante el periodo de Gustavo Petro en la alcaldía de esa ciudad. Entre otros cargos estuvo en la presidencia del Grupo Energía Bogotá, de la Transportadora de Gas Internacional TGI y en la gerencia general de la empresa de energía de Honduras. En cuanto al proceso de selección, Ecopetrol informó que este proceso y este nombramiento del nuevo presidente se dio en varias etapas. Primero, la firma internacional experta identificó un número de candidatos que reunían las condiciones definidas en el perfil del cargo. Segundo, presentó un número reducido de candidatos que fueron entrevistados por la Junta Directiva. Y finalmente, después de amplias deliberaciones, la Junta designó al ingeniero Roa Barragán por consenso. Barragán recibirá el cargo de Alberto Consuegra Granger, quien fue designado presidente encargado y ha ocupado el cargo desde el sábado 1 de abril. Como tal, en propiedad, reemplazará a Felipe Bayón, quien dejó la presidencia el 31 de marzo de 2023.